Perú, como te amo Perú, por eso quiero cantarte con el corazón en la mano, como antes, solamente se hacía con violín nada más, la voz y el violín, es el autóctono Santiago del Perú Profundo. Destino, destino, a donde me llevas, destino, destino, a donde me llevas, a tierras lejanas, al llorar en mi muerte, a tierras extrañas, al llorar en mi muerte, en la vida se llora, en la vida se sufre, en la vida se aprende, son cosas y casos de la vida nada más. Mi madre me dijo, hijo no te vayas, mi madre me dijo, hijo no te vayas. A tierras lejanas, al llorar tu suerte, a tierras extrañas, al llorar tu suerte. Nuestro autor no es una competencia, es la unión de los pueblos. Te guía, mi madre, por buscar progreso, te guía, mi pueblo, por buscar progreso, solo hoy encontré golpes de la vida, solo hoy encontré golpes del destino. Y así se baila y se canta en todo el Valle del Mantaro. El 15 de junio, en el complejo Acobamba se bailará el rico Chacatán, se tomará el guarapo, el rico cañacito de mi pueblo. El 15 de junio, en el complejo Acobamba se baila, solo hoy encontré golpes de la vida, solo hoy encontré golpes de la vida, solo hoy encontré golpes del destino.